Hola, bienvenidos a este vídeo en el que ya vamos a ver un poco cómo podríamos terminar nuestra obra. No es esto que solamente es para probar y tiene varios tipos de acabados, sino ya lo que hagamos próximamente para acabarlo bien. Una vez que lo tenemos, lo primero que tenemos que hacer es encolar. Para eso cogemos, tengo aquí siempre un cacharrito con agua y cola, este creo que lo dejo un poco líquido, pero bueno, lo ponéis un poco como casi mitad mitad, ni muy espeso ni muy líquido, y ya lo queremos encolar la obra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo aconsejo que empecemos toda esta parte de arriba, dejemos esto para que luego podamos darle la vuelta y encolar lo que nos queda. Bueno, aquí solamente estaría intentando. Ya sabéis que algunas partes ya las habíamos encolado antes porque no hacían falta. Iremos encolando sencillamente. Esto además nos sirve, por ejemplo, lo que es el encolado en blanco para el decupar, que ya lo veremos en un vídeo más adelante. Bueno, esto lo iremos con todo, el asa, todo esto, y cuando está seco, entonces ya la parte de abajo. Bueno, ahora, esto sería el encolado. Podríamos pintarlo, por ejemplo, si queremos utilizar la típica pintura que tenemos para la pared si nos sobra. No haría mucho, tampoco falta el encolado porque la pintura de pared iba bastante aglutinante talco. Y entonces, no necesitaremos, solamente con el color que quisiéramos. Lo tengo aquí un poco. Y solamente ya iremos pintando. No puede estar demasiado espesa para que no tape demasiado los nudos. Bueno, ya del color que quisiéramos, y ya digo que esto casi no haría falta encolado porque lleva bastante cola. Todo del color que quisierais. Por supuesto, tenemos que tener preparados todos nuestros materiales, agua... Vamos, yo no lo suelo hacer aquí, sino tener todos los trapos, todo lo que es material de pintura, sobre todo si es pintura de pared. Y también podemos utilizar, si nos gusta, por ejemplo, si es con tubos con letra y queremos que se vean, porque nos gusta que se vea que está hecho de periódicos, pues incluso tintes. Ahí tengo unos tintes al agua, tinta al agua de los que se compra para la pintura de las paredes. Podríamos también, vamos a probar en otro sitio. Este, por supuesto, no tapa en las letras, la pintura de la pared si este es o en tubo blanco o que sepáis que las letras no las tapa. Esto seca fácil porque es al agua, también lo podríamos hacer así. Hay otro tipo de pintura que yo no la he usado, que es a base de alcohol, bueno, pues seguramente yo creo que también será bastante transparente, será un poco como esta. Todo esto además, al final lo podemos acompañar de una pátina de betún de judea para los que les guste la pintura. Os ya digo que en la parte inculada también podemos poner de ocupar y ya finalmente lo queremos sería utilizar un barniz. Yo utilizo el barniz brillante al agua. No quiero, porque no quiero nada de aguarrar y aceitoso, sino cosas fáciles al agua. Yo no he utilizado el spray, pero seguramente algún día lo utilice porque debe ser bastante cómodo. Bueno, entonces ha sido unas pocas ideas de cómo podríamos terminar nuestra obra y poco a poco, seguro que lo que vamos haciendo, pues vamos probando una cosa y otra. Ahora, en los próximos vídeos yo creo que vamos a preparar ya cómo hacer algo un poco ya más bonito, una cesta, una canasta bien hecha, así que ensayando un poco todo lo que hemos visto y lo ponemos en práctica en el próximo vídeo. Espero, como siempre, lo que queráis opinar vuestras ideas y comentarios, y en el blog, o el canal, en Pinterest, y nos vemos entonces en el próximo vídeo haciendo ya algo.